¿Cómo montar un servidor? Entonces, lo primero de todo, el típico disclaimer, en este caso no vamos a ver nada de hacking como tal, lo que se va a ver es la parte defensiva, es decir, suponemos que tenemos un servidor, que queremos montar un servidor y que nos van a atacar, entonces, aquí el disclaimer la verdad es que no tiene mucho sentido, pero como sí que se van a ver algunas cositas relacionadas con hacking, pues siempre viene bien. Entonces, este es el índice de las cosas que vamos a ver, para los que estéis en la lista de correo, este índice ya lo habréis leído, está aquí un poquito más detallado, pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo montar un servidor y estáis pensando, yo es que no quiero montar un servidor, ¿de qué me vale a mí montarme un servidor? ¿O qué tengo que hacer para montarme un servidor? ¿Lo puedo tener en casa o tengo que tenerlo en algún lugar específico? ¿O qué es un servidor? Un servidor es un ordenador, no es nada más, es un ordenador con la característica de que está siempre encendido haciendo algo, como por ejemplo, ofreciendo una página web o lo que sea. Entonces, podéis contratar un servidor en otro país, podéis tener vuestro ordenador de casa encendido continuamente, podéis tener un aparatito como este, que es una Raspberry Pi, que es un ordenador mini, un poco potente, pero que para tener aquí una página web, dejarlo siempre encendido en casa, conectado a vuestro router, vale perfectamente. Entonces, esto se puede usar perfectamente de servidor. Raspberry Pi, Arduino, CERDUINO, Cubiboard, hay muchísimas marcas diferentes, pero todo es lo mismo. Un pequeño ordenador, pues, que sirve para lo que queráis. Entonces, estos son los puntos que vamos a ver. VPS, ahora os explicaré lo que es un VPS, SSH, es el método de conexión a un servidor, ahora veremos cómo, Firewall, esto supongo que ya os sonará un poquito más, el Firewall es eso con lo que hay que toquetear cada vez que no os funciona un juego, porque tienes puertos cerrados. Permisos, Basic Out, Root, Kits, Loaf, vale, ahora vamos a ir viéndolo. Bien, entonces, primer punto, ese es el VPS. VPS es un Virtual Private Server, es un servidor virtual privado, la idea es que en algún lugar del mundo contratáis un servidor que va a ser un ordenador que no es vuestro, pero que os van a dar acceso a ese ordenador. Es decir, alguna empresa en alguna parte del mundo os va a dar un pequeño ordenador al que os podéis conectar, podéis instalar lo que queráis, podéis tener vuestras páginas web y va a estar siempre encendido y conectado a Internet. Entonces, es una alternativa a tener el servidor en vuestra casa. Aquí he puesto cuatro de ellos, hay muchísimos más, si queréis un servidor y no queréis tenerlo en casa, y vais a contratar uno, lo que os recomiendo es que investiguéis vosotros por Internet, estos solamente algunos que yo os voy a comentar. DigitalOcean, ahora os voy a comentar un poquito más justo este particular porque tiene cosas bastante interesantes. Lo he estado usando durante bastante tiempo y va muy bien. Time for VPS, si queréis uno barato, este es lo más barato que he conseguido encontrar. AWS, son los de Amazon, Amazon Web Services. Son de los más famosos, de los más rápidos a la hora de conexión. Si queréis montar algo que necesitéis escalar o que necesitéis que esté disponible desde muchísimas zonas del mundo o simplemente para testear, AWS. OVH, también un poco lo mismo que AWS y son sobre todo muy famosos por tener muy buena protección contra ataques de dos. Es decir, que en algún lugar del mundo se pongan a bombardear vuestro servidor. Pues justo los de OVH tienen muy buena fama por tener buena protección contra ello. Pero sobre todo, lo que yo os voy a recomendar, aunque como siempre investigadlo por vuestra cuenta, es DigitalOcean. ¿Motivo? Porque por ser de la Complutense, por ser de la UCM, tenéis bastante tiempo gratuito. Entonces, si queréis tener un servidor durante 10 meses gratis, buscáis en Google GitHub Education o Developer Pack o Student Pack. Vais a ver esta página, necesitáis una cuenta de GitHub con vuestra cuenta arroba.ucm.es, le dais a pedir mi pack de estudiante. Y os van a salir muchísimos servicios que os ofrecen de forma gratuita. Uno de ellos es el de DigitalOcean. Os van a dar 50 dólares de forma gratuita para vuestra cuenta. El servidor más barato en DigitalOcean son 5 dólares al mes, los dan 50, tenéis 10 meses gratis. Así fue como empecé yo a tener mi primer servidor, teniéndolo 10 meses gratis. Ahora, ¿qué es lo que hice yo con mi primer servidor? Yo vi que tenía la posibilidad de tener un servidor 10 meses gratis y dije, adelante, comprar. ¿Y cómo me conecto? No tengo ni idea, pone por ahí que me tengo que conectar por SSH. Entonces, me puse a investigar que era SSH, me conecté y vi una terminal. Y lo primero que dije, bueno, tengo una terminal, perfecto, voy a ver qué cosas tengo. DIR, ENTER, comando no existe. Cuando me compré este servidor, nunca había usado Linux. De hecho, no sabía lo que era Linux. Eso creo que fue hace 4 años. Bueno, entonces, yo llegué, no sabía lo que era Linux y tenía una terminal delante de mí. Entonces, me puse a investigar por internet y me puse a administrar un servidor solo con un terminal. No tenía entorno al escritorio. Y así fue como yo aprendí los comandos de Linux. No sé cómo ese servidor que fue con el que aprendí Linux dudó 3 años. Debería haberse roto mucho antes. Al final, en los últimos meses, Apache, que es el servidor web, no tenía suficiente RAM para funcionar. Cada día craseaba porque no tenía RAM. Bueno, forma de solucionarlo. Un script que se ejecutaba cada minuto. Si Apache no está ejecutándose, ejecutar Apache. Horrible. Pero media funcionaba. Entonces, lo que voy a intentar en esta charla es enseñaros cómo crear un servidor, pero sobre todo cómo hacerlo correcto para, desde el principio, trabajar de forma correcta con el servidor. Que es lo que yo no hice la primera vez. Entonces, SSH es el método de conexión a vuestro servidor. SSH, abrís vuestra terminal, os conectáis a vuestro servidor y vais a ver una terminal que no es la de vuestro ordenador, sino la del servidor al que estéis conectado. Eso típico que se ve en las películas de hackers, de que estoy en la terminal, escribo un comando y mágicamente estoy ejecutando cosas en otro ordenador. Eso es SSH. Para los que conozcáis, Telnet. SSH y Telnet es a la vez lo mismo y a la vez completamente diferente. La idea es la misma, os conectáis de forma remota a un servidor. Pero Telnet va todo en texto plano, no se cifra. Es decir, cuando vosotros os conectáis por Telnet a un servidor, la contraseña que ponéis se envía tal cual. Es decir, que vuestra empresa de telefonía móvil o la que os dé internet, o si estáis en la Complutense, pues el CPD o todo el mundo por el que pase ese paquete, va a poder ver vuestra contraseña. SSH, sin embargo, todo va cifrado. SSH viene de Secure Cell. La S de Secure y SH de Cell. Toda la información va cifrada, con una capa asimétrica y otra capa asimétrica. Ahora os cuento un poquito más lo que significa. La idea es que tenéis una terminal remota. En esa terminal podéis hacer lo que queráis. Lo que la gente más conoce es una cell, una terminal, pero tenéis la opción de X11 Forwarding. Es decir, ejecutar aplicaciones con interfaz gráfica en vuestro servidor, pero verlas en vuestro ordenador. Es decir, está en vuestro servidor, os instaláis Firefox, ejecutáis Firefox, y se os abre Firefox en vuestro ordenador, a pesar de que a lo mejor no tenéis Firefox instalando en vuestro ordenador, pero la ventana la veis aquí. Es algo así. Con eso se pueden ejecutar hasta entornos de escritorio completos. Para cosas que tengan mucha latencia, lo mejor es usar VNC u otros programas, pero por poder se puede. SFTP. Para los que no conozcáis lo que es SFTP, es un protocolo de transferencia de archivos. Entonces, podéis subir y descargar archivos a un servidor. Pero todo también va en texto plano. Usando SFTP, se usa FTP a través de SSH. Es decir, todo va encriptado con la capa de seguridad de SSH. Y se pueden crear túneles. Esto último es mucho más útil de lo que parece. Por poneros un ejemplo. Crear túneles significa crear una conexión a vuestro servidor y en esa conexión crear un túnel. Y hacer que la comunicación pase a través de ese túnel. Entonces, vosotros queréis conectar a una página web cualquiera. Pero en vez de en vuestro ordenador conectaros a la página web, vais a hacer que esa conexión pase a través de vuestro servidor. Por ese túnel. Por poneros un ejemplo. Aquí está capado muchísimos puertos cuando se conectéis por Wi-Fi. Están disponibles muy poquitos. El 22, el 80, el 443 y poco más. Suponed que os queréis conectar en algún juego concreto que usa el puerto 4000. Ese puerto aquí está capado. Si tenéis un VPS o un servidor en vuestra casa, lo que podéis hacer es conectaros por SSH a ese servidor y tunelizar el puerto 4000. De forma que cada vez que vayáis a usar el puerto 4000, vaya a través de vuestro servidor. En vuestro servidor en casa no tenéis capado el puerto 4000, así que lo podéis usar. Y la conexión entre vuestro ordenador y vuestro servidor va a través del puerto 22, porque es el puerto que se usa en SSH, que está abierto. Entonces, tema de criptografía. Lo que os comenté antes, criptografía simétrica, criptografía simétrica. ¿Qué es eso? Criptografía simétrica. Consiste en que hay una única clave que sirve para cifrar y descifrar. Entonces, cogéis un texto o un archivo, usáis una clave, lo cifráis. Usáis la misma clave, descifráis. La criptografía asimétrica es mucho más costosa de realizar, pero es muchísimo más segura. Con una clave se cifra y con una clave diferente se descifra. En la criptografía asimétrica se suele usar un par de claves, lo que se llama clave pública y clave privada. Y la página web que ahora os voy a mostrar, que habéis visto antes, la de server.librelapucm.org barra aquí, esa es la clave privada. Es la clave que no debería compartirse en ninguna situación, aunque yo, en este caso, sí que os la voy a compartir. Entonces, con la clave pública y clave privada, ¿qué es lo que se hace? Con la clave pública se cifra algo, con la clave privada se descifra. La idea es que vosotros en vuestro ordenador vais a generar un par de claves y esas claves se van a generar de forma única. La idea es que no se pueden generar otra vez el mismo par de claves. La clave privada os la quedáis en vuestro ordenador, no la compartís. La clave pública la ponéis en vuestro servidor. Cada vez que os queréis conectar a vuestro servidor, vuestro servidor va a tener la clave pública, que actúa de cerradura, y vosotros vais a tener la clave privada, que actúa como llave. La idea es que al conectaros le tienes que demostrar al servidor que tienes la clave privada, pero no puedes darle la clave privada. Entonces, por poner aquí un ejemplo, vosotros queréis entrar a vuestra cuenta de lo que sea, lo más común, Gmail, y lo primero que hacéis es ponerle un nombre de usuario y luego ponerle la contraseña. Al darle a Enter, estáis enviando vuestra contraseña a Google. Google sabe vuestra contraseña. Si usáis la misma contraseña en Facebook, por ejemplo, Google sabe vuestra contraseña y Google puede entrar a Facebook con vuestra cuenta, porque le habéis ofrecido vuestra contraseña. Cuando se usa cartografía asimétrica, no se le da la contraseña. Se demuestra que se tiene sin darla. ¿Cómo se hace? Yo me quiero conectar al servidor, tengo la clave privada, el servidor tiene la clave pública, y le digo al servidor, me quiero conectar. Y el servidor me responde, quiero saber si de verdad tienes la clave privada o no. Así que lo que voy a hacer es que, como yo tengo la clave pública, voy a crear este texto aleatorio, lo voy a cifrar con la clave pública, y te lo voy a dar. Si tú tienes la clave privada, lo vas a poder descifrar y me lo vas a poder enviar de vuelta. Si yo como servidor recibo el texto descifrado, cuando yo le he enviado el texto cifrado, el cliente me acaba de demostrar que tiene la clave privada sin entregarme la clave privada. Eso es muy por encima de cómo funciona el tema de criptografía asimétrica. Hay muchísimo más por detrás. Esto de criptografía es una de las capas que se usan para el tema de hacer la comunicación segura. También se usan hashes. Un hash es una fórmula, un algoritmo, que sirve como resumen de algo más grande. Es decir, tengo un texto o un archivo, le aplico una fórmula matemática que va operando con el contenido y me saca algo que a simple vista parece aleatorio, pero que sí o sí sale de algo original. Entonces, la idea, un algoritmo muy fácil para hashear. Tenéis una frase, cogéis cada carácter de la frase y la A la cambiáis por un 1, la B por un 2, la C por un 3 y luego cogéis todos los números y los sumáis. Eso es un algoritmo de hashear. Siempre que con ese algoritmo cogéis la misma frase, el resultado va a ser el mismo número. Siempre. Eso sí, es un algoritmo de hashear bastante malo. Es muy fácil de realizar. La idea de los algoritmos de hashear buenos es que cambiando cualquier cosita del contenido original, el resultado va a ser completamente diferente. ¿Qué es lo que se hace con este hash? Cuando se realiza la comunicación, lo que se hace es que se intercambian mensajes. En vuestro cliente se manda un mensaje al servidor, el servidor responde con otro mensaje, pero no se manda el mensaje como tal. Se manda el contenido del mensaje cifrado. Y además se manda el contenido del mensaje cifrado hasheado con más datos. En resumen, además del contenido, mandáis un hash del contenido. Cuando os llega a vuestro ordenador o cuando le llega el mensaje al servidor, se comprueba si el mensaje que ha llegado coincide con el hash. Si no coincide, hay algún error, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ahora, esto de clave pública y clave privada es que hay una contraseña para cifrar y una contraseña para descifrar. Pero hay tres partes que afectan a la seguridad. Una es el algoritmo de cifrado. Vamos a suponer que es seguro. Se suele usar el RSA, que sí, que es seguro. Otra es la... Se me ha olvidado una. Y otra, que es la importante en este caso, la que vamos a hablar, es la longitud de las claves. La clave pública y la clave privada. Normalmente la longitud de una clave suele ser bastante grande. Tenéis aquí un ejemplo de una clave privada. Memorizar esto es imposible. Entonces lo que se hace es que todo este contenido se mete en un archivo. Entonces tenéis dos archivos. Un archivo que es la clave privada y un archivo que es la clave pública. Y esos archivos son los que sirven de chavizarradura para autenticar los datos. Entonces, ¿cómo se crean esos archivos? Pues si queréis probarlo ahora mismo podéis sin ningún problema. SSH-Keygen. Ejecutáis el comando, le dais a Enter. Y os va a decir, ¿quieres generar la clave? ¿En qué carpeta la quieres generar? Por defecto, os va a dar una ruta que suele ser barra home, barra vuestro usuario, barra punto SSH, barra ID, barra baja... RSA. Exacto, gracias. Si queréis dejarla por defecto, le dais a Enter. Y genial, no hay ningún problema. Eso lo que va a hacer es, en esa ruta, generaros dos archivos. El archivo que acabéis de generar y otro punto pub. El archivo que no tiene extensión es la clave privada, el que no hay que compartir. El archivo que termina en punto pub es la clave pública, que es el que habría que subir al servidor. Aquí tenéis un ejemplo de la clave pública de mi ordenador de casa. Esta clave la uso yo todos los días. No tengo ningún problema en compartirla porque esta es la clave pública. Es la clave que yo subo al servidor. ¿Qué podéis hacer vosotros con esta clave? Pues la podéis poner en vuestros ordenadores o en vuestros servidores para permitirme que yo entre. Pero no podéis entrar a mi ordenador. Es importante. Entonces, por eso no tengo ningún problema en compartirla porque es la clave pública. ¿Qué formato tiene? Pues suele empezar por SSH guión de RSA, suele tener luego muchísimo texto y luego de forma opcional tiene esto al final. Eso es completamente opcional y da igual lo que ponga. Pero suele tener usuario, arroba, nombre de máquina con el que se ha generado esa clave. Puede ser lo que sea. Ahora, ya lo habéis generado. ¿Qué hacéis con ello? Tienes que subir parte al servidor como lo subís. La forma más fácil, este comando. Os conectáis por SSH y con este comando automáticamente se realiza la copia. Entonces, SSH guión copy guión ID, el nombre de usuario, arroba, la IP o la URL. Entonces, con eso, os va a preguntar la contraseña. Bueno, primero de todo, si es la primera vez que os conectáis al servidor, os va a decir no reconozco que esto sea auténtico. ¿Confías de verdad en que esta es la máquina en la que estás conectando? Va a salir aquí un identificador de la máquina y si de verdad confías que normalmente suele ser que sí, se escribe yes y enter. Esto solamente lo pregunta es la primera vez que se realiza la conexión. La idea de esto es que si la siguiente vez que te conectas esto es diferente, algo ha cambiado en medio. Pues tiene pinta de man in the middle o que el servidor es otro. Entonces te avisa peligro, no te estás conectando donde quieres. Pero bueno, esto solamente es la primera vez. Ahora, cuando ejecutas el comando, lo que hace este comando es conectarse, ver las claves públicas que están en el servidor y las claves privadas en tu ordenador. Las claves públicas. Por cada clave pública que se tenga que no esté en el servidor, la va a subir. Y cuando termine el comando debería decir si ha añadido pues una clave en este caso. Ahora intenta logriarte por SSH a ver si puedes. Y se intenta hacer el comando SSH sin el copy ID usuario arroba host y debería conectarse correctamente. Ahora, para que podáis trastear un poquito con el tema de SSH porque a lo mejor la mayoría ahora mismo no tenéis un servidor con el que podáis trastear, he creado un servidor para que vosotros os podáis conectar. Entonces, los usuarios no tienen contraseña, por lo tanto no se puede logrear con contraseña. Tenéis que entrar con esta clave. Entonces, lo que tenéis que hacer es entrar a esa página web server.liberlapucm.org barra key coger esta clave descargarla en un archivo key, por ejemplo y luego conectaros por SSH. Entonces, todos los que estéis aquí que tengáis una cuenta o sea, que estéis en el Moodle de FDIST tenéis una cuenta en el servidor. Vuestro nombre de usuario es el nombre de usuario de vuestro o sea, vuestro correo arrobaucm.es sin el arrobaucm.es Entonces, en mi caso bueno, creo que de hecho esta clave ni siquiera la tengo. Voy a copiar la ruta mkdrt mkdrt2 cd2 vale no sé si es suficiente de acuerdo me descargo el archivito este la clave se ve demasiado grande a lo mejor vale ahí tengo el archivito aquí ahora es posible que intentar conectarme me dé un error de permisos si me da ahora lo intento solucionar lo que tengo que hacer ahora es conectarme por SSH espera voy a vale SSH a mi correo de la web arrobaucm es este arrobaucm.es pues le quito el arrobaucm.es y en su lugar me conecto al servidor que es server.librelabucm.org ah no espera y ahora tengo que especificar cuál es la clave que voy a usar se especifica con menos i y ahora el archivito de la clave y aquí está vale me da el tema de permisos esta clave es una clave privada lo ideal es que la gente no pueda saber no pueda leer esa clave en este caso en mi ordenador no tengo más usuarios entonces no es un problema pero si tuviese más usuarios esos usuarios podrían leer el contenido de esta clave entonces me está diciendo no puedes usar esta clave porque cualquiera la puede leer quítale permisos y básicamente lo que hay que hacer es chmod para ch de change mod de modify creo que sí ahora lo que tengo que hacer es más adelante voy a hablar del tema de permisos pero los permisos se dividen en usuario grupo y el resto entonces a grupo y odes le voy a quitar permisos de todo de lectura escritura y ejecución al archivo key vale si ahora vuelvo a intentar lo mismo de antes ahí está me he conectado ¿hay alguno que intente esto y que no le salga? a mí no le sale vale ¿te has descargado el archivo key? sí ¿y te has intentado loguear por ssh? sí voy a ver match permissions sí tienes que hacerlo del ch mod ah vale esa es mi fichero vale sí sí si sale un error vale los permisos estos que son los que están por defecto para el archivo key son demasiado abiertos lo que hay que hacer es quitar permisos para que otros usuarios no puedan leerlo ¿todo bien? sí gracias vale entonces ssh voy a poner otra vez el vale ahí está el comando ssh el usuario de la complotense sin el arroba ucb.es arroba server punto el de la pucm punto org menos i y el archivito este que nos descargamos antes entonces con esto esta terminal ya no es mi ordenador ahora esta terminal es un servidor que está en Londres entonces todo lo que haga aquí va a estar haciéndose en un servidor en Londres no en este ordenador entonces desde aquí pues trastear todo lo que queráis pues no sé si habrá algún archivo podéis ver el contenido de esta carpeta podéis intentar crear archivos en la carpeta barra tmp ahí tenéis un archivo de ejemplo ¿me ha llamado alguien? ¿todo bien? sí voy a volver a ponerlo esto vale chmod para modificar permisos grupo o sea g de group y o de others y rwx que son todos los permisos ahora hay un apartado específico que voy a hablar de permisos en los que voy a explicar exactamente qué significa cada letra y cómo funciona y luego el archivo que se requiera vale este es un servidor que creé antes de ayer quiero recordar y que posiblemente hoy en mañana borre entonces me da absolutamente igual que hagáis aquí lo que queráis el servidor lo he creado en Digitalusion porque puedo crearlo un día al día siguiente lo borro y este servidor me va a costar pues no sé 10-20 céntimos no estoy seguro depende del número de horas entonces eso viene muy bien ahora podéis probar ejecutar cosas en este servidor por si acaso aunque no sé si puede pasar algo pero por si acaso hay algunos comandos que os he quitado permiso para que no podáis ejecutar entonces si ponéis sudo pues no hay permiso ni siquiera os voy a preguntar la contraseña ponéis date y ese sí que os debería dejar aquí está la fecha pues eso trastead todo lo que queráis la ah en Londres el servidor está en Londres pues ni me hubiera dado cuenta de la hora la verdad vale entonces lo que os recomiendo que hagáis ir a la carpeta TMP y crear un archivo por cierto es posible vale no de nada nada ese comando nano también os había quitado el permiso pero al final os lo volví a dar crear un archivo con touch y el archivo que queráis o nano el archivo o escribir salir guardar o contenido y guardarlo en un archivo entonces ahí hay unos cuantos archivos vale puede alguien de los que está conectado crear un archivo ahora mismo en la carpeta barra TMP ¿tip? vale ¿cuál es? vale perfecto no tengo permiso vale los archivos que creéis nadie más excepto vosotros los va a poder leer entonces yo os recomiendo que creéis archivos en esta carpeta el servidor lo voy a dejar abierto un par de horas más quizá para los que se creen un archivo en esta carpeta hay un regalito luego en Moodle lo dejo caer así que si podéis crear un archivo en la carpeta TMP solo con crearlo es suficiente de acuerdo vamos a continuar vale ahora con ssh-copy-id se sube la clave pública pero si por algún motivo ese comando no funciona se puede hacer a mano es decir lo mismo que hace ese comando pero hacerlo a mano coger la clave pública que genera en el ordenador conectarse por ssh y en vez de usar la clave pública y privada poner la contraseña o lo que sea y ya en el otro servidor en la carpeta del usuario que queréis conectar si no existe crear una carpeta llamada .ssh y en esa carpeta crear un archivo authorize keys y en ese archivo poner tal cual el contenido de la clave pública por poneros un ejemplo de como se ve en el servidor .ssh 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 y en RSA todo el contenido en la clave y la clave como esto es la clave pública de la clave privada que os he dado que está disponible en internet no no tiene sentido especificar exactamente quién se está conectando entonces aquí pues he puesto cualquier cosa da absolutamente igual lo podría haber quitado entonces, solo porque esto esté aquí para este usuario yo ya me puedo conectar porque tengo la clave privada entonces si esto lo hacéis en vuestros usuarios, pues vais a ver lo mismo vale bueno, esto es como conectarse como descargarse la clave y como conectarse, lo mismo de antes vale, ahora port knocking es muy útil y bastante interesante port knocking consiste en que por SSH yo me conecto al puerto 22 es el puerto por defecto se puede cambiar, se puede poner cualquier puerto pero por defecto es el 22 ese puerto tiene que estar abierto tiene que haber un demonio de un servidor SSH que esté continuamente escuchando en el puerto 22 y cada vez que alguien se conecte aceptar la conexión, procesarla el port knocking consiste en llamar a la puerta, hacer un top talk antes de conectarme por defecto, el puerto 22 va a estar cerrado nadie se va a poder conectar tengo que abrir el puerto conectarme y cerrar el puerto pero tengo que abrir el puerto cuando todavía no estoy conectado ¿cómo puedo sin estar conectado abrir el puerto? pues lo que se hace es que hay otro programita en el servidor que está continuamente ejecutándose que está escuchando bueno, hay dos formas o que esté escuchando en muchos puertos o que estén los puertos cerrados como tal y que este archivo lea los logs de sistema a ver a qué puertos se reciben conexiones solamente eso es usar el segundo método entonces, la idea es que vosotros os conectáis al puerto 4000, 4003 y 2037 en menos de 5 segundos en ese orden, por ejemplo entonces, este programita va a detectar esas tres conexiones y si ocurren en ese orden en esos puertos en menos de 5 segundos va a abrir el puerto 22 esperar 10 segundos y cerrar el puerto 22 entonces, una vez configurado en vuestro ordenador me quiero conectar a mi servidor hago el port knocking hago una petición a cada uno de esos tres puertos me conecto por SSH entonces, el puerto 22 si no se hace el port knocking va a estar cerrado si está cerrado cualquiera que se quiera conectar va a ver que está cerrado y no va a seguir intentando conectarse ¿por qué es muy útil el port knocking? vale tail menos f par log vale esto es algo que suelo poner mucho en alguna de las charlas que hago esto es son las conexiones SSH que se están haciendo a mi servidor no es el servidor que os he comentado antes es otro servidor que tengo yo con páginas web cada línea que estáis viendo que está apareciendo por abajo es en tiempo real una conexión que alguien está haciendo hay aproximadamente una o dos conexiones cada tres, cinco segundos y como podéis ver está intentando entrar con el usuario root contraseña incorrecta aquí tenéis la IP de hecho alguien con esa IP y alguien con esa IP y tiene pinta que son dos personas que cada pocos segundos repiten las conexiones y no paran no paran llevan así meses y años y así seguirán porque siempre intentan con el usuario root que no puede entrar por SSH pero sigan intentando con port knocking esto ni siquiera ocurriría porque el puerto 22 estaría cerrado se conectan está cerrado paro de intentarlo yo no tengo configurado port knocking por lo tanto el puerto está abierto entonces aunque no se hapan los datos de conexión lo están intentando hay programitas que lo hacen automáticamente si para para Debian pues buscas en Google port knocking hay bastantes opciones entonces en los archivos de configuración configuras hay una línea que suele ser puertos y ese pone la lista de puertos y pones lo que tú quieres pones la lista de puertos que quieres no, no, no no es un alias simplemente en el archivo de configuración pones puertos igual a 4.003 4.057 88.000 pones un tiempo por ejemplo 10 segundos y se inicia el el programita el daemon que que se esté usando para el port knocking y ya está el puerto 22 que esté cerrado y entonces cada vez que te quieras conectar el puerto 22 va a estar cerrado vas a necesitar otra parte además de configurar port knocking en el servidor tienes que configurarlo en el cliente porque el cliente va a tener que hacer el knock en cada uno de los puertos en un tiempo inferior al que esté configurado 5 o 10 segundos y justo después hacerla con examen SSH pero si eso se puede hacer sin ningún problema creo que Juis SSH para Android tiene un plugin extra que se puede configurar para el tema del port knocking me suena que se puede y configurarlo si es relativamente fácil el motivo por el que yo no lo hago es porque hay muchas veces que me conecto o desde el ordenador o desde el móvil o desde cualquier sitio y no desde todos los sitios desde los que me conecto puedo hacer el port knocking entonces pues bueno es un poquito menos de seguridad pero es absolutamente igual entonces bueno estoy visto lo mismo de antes archivo de configuración para todo el mundo que configure un servidor SSH por defecto suele venir bastante seguro pero siempre es recomendable mirar este archivo barra etc barra ssh barra sshd barra baja config importante en esta misma carpeta hay otro archivo que no tiene esa D si no está la D ese es el SSH de vuestro cliente SSH es decir para realizar conexiones si tiene la D es el servidor es decir es el que recibe conexiones entonces entráis al servidor buscáis ese archivo con la D y tenéis que aseguraros de que esto está puesto así es decir bueno no todo es necesario por ejemplo syslog facility out y log level info esas dos líneas lo que hacen es que cada vez que se realiza una conexión se loguea en un archivo básicamente el archivo que estabais viendo antes en tiempo real de conexiones es bastante útil si alguien está intentando conectarse queréis saberlo así que logs permit root login no no queréis que nadie se loguee como usuario root si vosotros queréis ser root os logueáis con vuestro usuario no root y luego le dais privilegios a root eso es muy importante que root no pueda loguearse siempre que alguien quiera loguearse a un servidor que tenga linux el primer usuario a probar es root porque es el usuario que está en todos los sistemas operativos que tiene linux es el bueno no es el único pero es uno de los pocos que se sabe que van a estar ahí sí o sí cualquier otro usuario que os creéis vosotros va a tener un nombre de usuario que la persona que os ataca no tiene por qué saber entonces va a tener que probar contraseñas pero si está root disponible ya sabe el usuario solo tiene que probar las contraseñas si está esta línea root no puede loguearse entonces va a ocurrir dos cosas o que intenta loguearse por root y no pueda o que pruebe otros usuarios entonces tiene que probar para todas las combinaciones de usuarios todas las combinaciones de contraseñas entonces es un nivel extra de seguridad no permitir contraseñas vacías esto es muy importante las cuentas que os he creado para que tiene el nombre de usuario de vuestro correo en este servidor no tienen contraseña entonces no es posible loguearse por SSH a esa cuenta usando una contraseña vacía por esta línea solamente es posible loguearse usando el archivo de clave privada y clave pública entonces es bastante importante configurar esta línea si os creáis un usuario en vuestro ordenador o un programa os crea un usuario que puede ocurrir y que ocurre a menudo para muchos programas y ese usuario no tiene contraseña sin esta línea cualquiera podría loguearse usando ese usuario y luego ya como extra si queréis dar a usuarios específicos usos o permisos específicos match user nombre de usuario y con la línea de abajo lo que se hace es que ese usuario solamente pueda usar SFTP este usuario ya nunca va a poder loguearse por SSH también se puede hacer con grupos match group y un grupo ahora hablaremos de temas de usuarios y de grupos ¿estos dos? el primero vale te cuento primero el segundo y luego el primero el tema es log level info pues ahí está el nivel debug, info, warning bueno muchos otros entonces info pues cada vez que alguien deconectarse lo va a loguear a un archivo ¿a qué archivo? syslog facility auth no os comprendo muy bien como funciona el tema de logs en linux lo que sí que sé es que hay diferentes palabras clave una de ellas es auth y hay unas cuantas más y cada palabra está asociada a un archivo de log entonces si se pone auth los logs van a ir a barra bar barra log barra auth punto log entonces por defecto ya viene esta línea puesta así simplemente auth para que vaya a ese lugar eso es porque hay otro programita un daemon que está encargándose del tema del tema de logs entonces todos los programas que quieran usar logs en vez de escribir en los archivos lo que hacen es informar a ese programa de que en el log con nombre auth hay que poner una nueva línea y este programa se encarga de poner esa línea en el archivo correspondiente según por donde le llegue si es por auth o lo que sea tema de firewall hay muchísimas formas de configurar el firewall yo os voy a hablar un poquito por encima os voy a hacer un resumen muy básico os voy a hablar de IPTables pero IPTables tiene muchísimo así que simplemente os voy a explicar lo que es y un poquito como funciona IPTables es un firewall de linux que funciona a nivel de kernel si usáis linux vuestro kernel tiene firewall tal cual el tema es que es un firewall que está a nivel de kernel hace falta por encima una forma de administrarlo y esa forma de administrarlo es IPTables es un programita que os permite configurar este firewall que está en el kernel entonces con IPTables podéis elegir que puerto cerrar que puerto abrir en que ocasiones permitir todo esto UFW viene por defecto instalado en Ubuntu significa Uncomplicated Firewall UFW es una interfaz mucho más sencilla pero que por debajo usa IPTables así que es hasta cierto punto lo mismo que IPTables pero de una forma más sencilla entonces en vez de crear reglas complejas en IPTables a UFW le dices abre el puerto 22 o cierra el puerto 22 y ya está y G UFW es una interfaz gráfica para UFW que usa IPTables ahora vamos a hablar sobre todo de IPTables que es el más interesante y a la vez el más complicado esto es un ejemplo de configuración de IPTables entonces menos P es para algo por defecto y menos A es para crear una nueva regla entonces en IPTables las cosas van por cadenas por defecto hay tres cadenas pero se pueden crear nuevas cadenas para hacer cosas más complejas las cadenas las cadenas son input output y forward entonces input y output está muy claro input para las conexiones que entran y output para las conexiones que salen forward es para las conexiones que entran se reenvían y salen automáticamente es un poco lo que hacen vuestros routers en casa les llega una conexión y la reenvía a vuestro ordenador pues algo del estilo entonces ¿qué es lo que tengo configurado yo en este ejemplo? tengo para las tres cadenas que por defecto drop es decir llegue lo que llegue ignorar es por decir de alguna forma lo más seguro es el modo de lista blanca ignoro todo excepto lo que yo en concreto he habilitado por defecto estas tres cadenas suelen poner acepto en vez de drop es decir por defecto se aceptan todas las conexiones ahora por defecto input drop pero añado tres reglas específicas para input que lo que hacen es que si se recibe algo por TCP y el puerto usado en TCP es el 80 acepto ¿por qué? porque está este servidor tiene una página web funcionando en el puerto 80 quiero que todo lo que llegue por el puerto 80 sea aceptado lo mismo para el puerto 22 por el SSH y esta línea de abajo lo que quiere decir es si ya hay una conexión establecida entre un cliente y este servidor mantén la conexión a pesar de que por defecto ocurra un drop si la conexión está establecida mantén la conexión entonces si os conectáis por SSH ya está la conexión establecida entonces se mantiene y para output todo lo que salga del servidor que sea TCP que salga por el puerto 22 y que ya esté una conexión establecida aceptar esta es la regla un poquito más difícil así que voy a intentar explicarla paso a paso puerto 22 es el puerto de SSH la cosa es ¿qué es lo que se quiere en este caso? lo que se quiere es que cuando vosotros os conectéis al servidor y se reciba la conexión por el puerto 22 que ha sido aceptado ¿vale? ya está la conexión establecida el servidor sea capaz de responderos de vuelta entonces conexión establecida bueno está la línea partida pero esto es la misma línea entonces estado conexión establecida segundo el puerto es el 22 y es ese port es decir source port es el puerto del que sale la información cuando vosotros os conectáis al servidor por el puerto 22 al puerto 22 el servidor os va a responder desde el puerto 22 es decir source port punto 22 entonces esto es lo que os permite que el servidor pueda responderos en una conexión SSH y que se pueda realizar en las dos direcciones recibir la información y enviar la información y lo mismo para servidor web para servidor web por el puerto 443 se tiene y esta línea al principio no la añadí porque no se me ocurrió añadirla y me di cuenta que es que no tenía internet internet sí que tenía pero si no permito a mi servidor que pueda realizar conexiones al puerto 53 mi servidor no va a poder hacer resolución de NS no va a poder transformar un dominio a una IP entonces no va a poder conectarse a páginas web quita mucha funcionalidad así que permito también al servidor que salga por el puerto 53 cualquier otra cosa que no esté aquí no está permitida cualquier puerto en el que el servidor reciba conexiones drop drop a nivel de kernel es decir no llega al sistema operativo la petición nada más entrar desaparece si esto llegase al sistema operativo es decir si el firewall fuese a nivel de sistema operativo el sistema operativo recibiría la conexión tendría que procesarla ver la información y decidir qué hacer con ello eso es menos eficiente al ser a nivel de kernel es más eficiente y otra cosa importante suponed que ya tengo un programita en el servidor que alguien ha colado ahí y que está enviando información a algún otro lugar no va a poder enviar información excepto por algo que cumpla esto de aquí entonces si tenéis un programa que está intentando usar un puerto que vosotros no tenéis configurado el programa no va a poder funcionar entonces si yo en mi servidor quiero instalarme un programa que usa tal puerto vengo a IPTables y abro el puerto pero para el resto lo dejo por defecto cerrado ¿alguna duda de IPTables? de Firewall? bueno sistema de permisos esto es importante ¿sí? una pregunta si no acaba lo que es el DNS ¿qué pasaría? si siguen teniendo internet pero solamente realizando conexiones a IPs es decir puedo acceder a la IP 27.tal pero si quiero acceder a google.com me va a decir no puedo resolver el host entonces no puedo poder transformar google.com en su IP y no va a poder realizar la conexión si eso ocurre lo que pasaría es que para la mayoría de cosas que usa la máquina que necesita DNS es como si no hubiese internet si tú por ejemplo quisieras que únicamente pudieras entrar a ese servidor ¿lo que parirías? a ver entrar al servidor por poder se puede sin ningún problema la cosa es el servidor cuando quiere salir a internet es decir si el servidor tiene un programa que hace una petición afuera yo cuando añadí esta línea fue porque estaba conectado al servidor y hice apt.get.update no tengo internet ¿por qué no tengo internet? no tiene sentido ah, no tengo internet porque no es capaz de resolver el host al que me estoy conectado para descargar las actualizaciones pero conectarse se puede sin ningún problema es decir el puerto 53 no debería afectar a eso pero sí que podría afectar si esta línea en vez de ponerse en el servidor está en el cliente en vuestro ordenador es decir si en vuestro ordenador el puerto 53 está cerrado no podríais entrar a server.labelapucm.org pero si pudierais entrar al servidor usando directamente su IP ¿ok? permisos se dividen en tres grupos de permisos usuario grupo y resto entonces si estéis conectados por ese sh servidor y queréis probarlo lo tengo aquí vale, aquí está si queréis entrar ahora mismo al servidor podéis ver esta misma lista de archivos se ve aquí la lista de todos los archivos que habéis creado y aquí los permisos de cada uno de los archivos en un formato que ahora veremos entonces tenéis aquí algunos comandos que sirven para administrar los permisos pero vamos a ver primero cómo funcionan los permisos tenéis ahí la lista de permisos en un formato de letras que van en conjuntos de tres en tres entonces las tres primeras letras es el usuario el grupo y el resto entonces para ir entendiendo por partes que es cada parte cada sección está rwx que es r de read w de write x de execute para leer escribir y ejecutar entonces cada uno de esos tres conjuntos son los permisos del primer conjunto usuarios el segundo grupo y el tercero luego tenemos usuarios owner y group owner es el dueño del archivo el que lo ha creado y es el que tiene los permisos del primer conjunto y luego está group que es el siguiente conjunto es decir los siguientes tres rwx entonces podéis ver en ese ejemplo para cada uno de esos archivos que ahí está que todos esos archivos están creados por usuarios con el grupo UCM porque todos los usuarios tienen el grupo UCM relacionado con el tema de permisos también muy importante el tema de la máscara la máscara es un número un identificador con formato de máscara que es para decir o para asignar cuáles son los permisos por defecto cada vez que se va a crear un archivo entonces de esa forma cada vez que se crea un archivo va a tener automáticamente unos permisos específicos para usuario para el grupo y para el resto entonces depende de cada máscara cuando se crea el archivo los permisos serán unos u otros en el servidor por defecto la máscara que hay es la 0077 por lo tanto cada vez que creáis un archivo solamente vosotros podéis ver y leer ese archivo y editarlo el resto de usuarios no puede acceder al contenido del archivo porque los permisos para usuarios son rwx pero para grupo y para el resto no hay ningún tipo de permiso entonces con diferentes máscaras se pueden asignar cuáles son los permisos por defecto y otra cosa que es muy importante es el ACL permite asignar permisos de forma granular a cada usuario y a cada grupo para cada archivo entonces con esto se puede hacer que archivos concretos no puedan ser accedidos por un usuario o un grupo concreto aunque se puedan ser accedidos por el resto de usuarios entonces por ejemplo en el servidor hay algunos comandos a los que no podéis acceder como por ejemplo con comandos como este que veis aquí he hecho que todos los usuarios que pertenezcan al grupo UCM no puedan ejecutar el comando sudo con el modificador con el menos m lo que hago es modificar la regla lo que estoy haciendo es afectar al archivo sudo y en concreto lo que estoy haciendo es que le estoy dando los permisos de read de lectura al archivo sudo barra bin barra sudo para todos los usuarios que pertenezcan al grupo UCM para bases de datos es exactamente lo mismo de la misma forma que en un servidor los usuarios del servidor hace falta administrarlos para asegurarse de que unos usuarios no pueden acceder a los permisos de otro para bases de datos es exactamente lo mismo un fallo que se ve mucho en muchas páginas web es que hay servidores que con una que tienen varias bases de datos asociadas a un mismo usuario con una misma contraseña por lo tanto accediendo con un usuario y una contraseña se tiene acceso a muchas bases de datos entonces si alguien accede al servidor accede a todas las bases de datos y se puede cargar muchas páginas web de una sola vez lo que hace falta hacer es la base de datos las bases de datos suelen tener su propia administración de usuarios y contraseñas entonces para cada base de datos que se quiera crear o para conjunto de bases de datos que se quiera crear para ciertas páginas web crear un usuario una contraseña y asignar esa base de datos solo para ese usuario y esa contraseña de forma que si alguien consigue acceder con ese usuario y esa contraseña solamente puede acceder a una base de datos y así si alguien accede individuamente y borra o modifica la base de datos solamente modificará esa sección y no el resto entonces por eso es muy muy importante hacerlo Basic Auth es un tema que no está muy relacionado con seguridad pero que es muy útil en algunas cosas relacionadas con seguridad así que también lo voy a introducir aquí Basic Auth consiste en en una página web poner un pop-up de usuario y contraseña entonces te pregunte al usuario y la contraseña antes de poder ver la página web eso es muy importante porque hay muchas páginas web sobre todo CMS o paneles de administración cpans, etcétera que tienen fallos de seguridad que se van descubriendo entonces poniendo un código como este que veis en pantalla al principio de una página web en PHP se puede hacer que se pida un pop-up un nombre de usuario y una contraseña entonces ahora más adelante veremos otro ejemplo que usé yo en una página web hace poco este ejemplo se puede sacar de la documentación de PHP aquí tenéis el ejemplo que usé yo que es casi copiado de la página de documentación de PHP poniendo ahí qué usuario y qué contraseña entonces si se ha puesto el usuario y se ha puesto la contraseña y el usuario es correcto y la contraseña es la que tiene que ser y el usuario es admin entonces dejo que el usuario entre esto es muy muy importante simplemente con poner este trocito de código se impide completamente el acceso a la página web hasta que no se sepa el usuario y contraseña correctos por lo tanto un usuario que quiera empezar a atacar o a hackear una página web va a tener que pasar primero por aquí si quiere llegar a la página web por eso es tan importante porque es muy simple consiste solo en poner ese trozo de código en la parte de arriba y ya está con eso ya funciona ahora esto es el caso de usar un lenguaje de programación como php para conseguir basic auth que es como se llama este tipo de autenticación o de sistema de logueo pero hay más formas de ponerlo de poner el sistema de basic auth sin necesidad de modificar el código como por ejemplo si tenéis un cms o un cpanel en el que el código ya viene dado y que simplemente queréis ponerle un sistema de autenticación extra sin modificar su código por ejemplo este es el caso de apache en el caso de apache creando un archivo .htaccess que tenga este contenido con estas mismas líneas en la carpeta del servidor y en otro lugar crear un archivo .htpassword que tenga una línea por cada usuario y contraseña usuario y dos puntos y la contraseña jaseada hay muchas formas de generar la contraseña jaseada herramientas líneas de comandos páginas web y por cada línea se pone un usuario y contraseña y simplemente con poner eso en la página web en la que se encuentra ya va a tener el sistema de basic auth configurado lo bueno es la contraseña no va a estar en texto plano va a estar jaseada por lo tanto si alguien hackea el servidor no va a poder acceder con caddy lo mismo hay otra forma que también es muy fácil caddy es otro servidor web que a mi me gusta mucho por eso lo añado basic auth es tan simple como poner basic auth barra espacio usuario espacio contraseña en la configuración de caddy y con eso todo lo que esté dentro de la barra de la raíz va a estar protegido con el sistema de basic auth por ese usuario y esa contraseña aunque hay sistemas más complejos para poner múltiples usuarios y contraseñas jaseados con archivos htpassword como vamos a ver ahora a continuación con esto lo que tenéis es un sistema un poquito más complejo que usa un archivo htpassword de acuerdo rootkits vamos a ver primero qué es un rootkit un rootkit es malware es un programa que una vez un atacante se infiltra en un servidor lo que hace es que pone el rootkit en el servidor el rootkit lo que hace es por un lado suele abrir un backdoor o algún tipo de sistema por el que permite al atacante entrar más adelante en el servidor suele poner permanencia permanencia para que después de reinicios el rootkit siga funcionando y suele introducirse dentro de otros sistemas dentro de otras aplicaciones y realizar unas acciones para no ser detectado como por ejemplo modificar archivos binarios delistado de archivos como ls para asegurarse de que el usuario o el administrador del servidor no encuentra el código del rootkit normalmente otras cosas que suele hacer es buscar procesos comúnmente usados como por ejemplo el de apache si alguien te usa en la web suele tener apache si tiene apache ejecutándose es normal porque quiere el administrador web tener apache ejecutándose lo que hace el rootkit puede ser por ejemplo entrar en el proceso de apache y poner su código inyectado en ese proceso de forma que el proceso de apache esté ejecutando el código del rootkit otra cosa que es presente común es que directamente el código del rootkit se añada a algún código de algún script que se ejecute por ejemplo al inicio del servidor o semilés entonces si un servidor es infectado por un rootkit suele ser muy difícil eliminarlo y suele ser muy difícil de detectar entonces herramienta que yo recomiendo es RKHunter RKHunter es una herramienta que no elimina los rootkits solamente sirve para detectarlos una vez está detectado ya es responsabilidad del administrador decidir qué hacer entonces podemos ahora un ejemplo de cómo funciona RKHunter vale aquí está de acuerdo entonces RKHunter tiene dos pasos tiene primero la parte de jaseo y almacenamiento de una base de datos de los archivos binarios del ordenador del servidor junto con su hash y la primera vez que se ejecuta hay que ejecutarlo con la opción plot.opd para que se cree esa base de datos una vez creada la base de datos lo que se hace la siguiente es que se ejecuta es que se comparan el hash de los archivos de los binarios que hay en el servidor con los que se tenían almacenados en la base de datos y de esa forma se concluida si esos archivos binarios han sido modificados o no si han sido modificados es posible que algún rootkit que esté intentado no ser detectado haya modificado el archivo binario por ejemplo el ls para intentar no ser detectado o el sudo o cualquiera entonces vamos a ver ahora mismo un ejemplo de cómo funciona yo tengo un alias para el rk hunter con rk que ejecuta ese comando que es el mismo de antes un poquito modificado entonces rk necesita permisos de root así que se tiene que ejecutar con sudo nada más ejecutar la contraseña escribe mal vale ahí está entonces ahí está haciendo el primer conjunto de checks tiene varios conjuntos y lo que va haciendo es comprobar archivo a archivo hay mejor archivo a archivo si es igual que el que tenía anteriormente pero estamos viendo aquí que hay muchos warnings todos esos warnings porque están ahí significa que tengo rootkits ahora mismo en el servidor no tiene por qué el tema es el siguiente desde la última vez que yo ejecuté rk hunters con la opción apd para que viese y se guardase el hash de los diferentes binarios desde esa vez yo he actualizado el sistema al actualizarlo los archivos binarios han cambiado y si han cambiado rk hunter detecta ese cambio y me dice warning warning no me está diciendo tienes un rootkit simplemente me está diciendo el archivo ha sido modificado quizá por un rootkit o quizá de forma legal por alguna acción que tú hayas realizado eso es un poco como funciona entonces rk hunter tiene varios tipos de checks este es simplemente uno de ellos pero tiene más a continuación entonces siguiente ahí está y entonces ahora pues simplemente hace una nueva ronda de checks tiene checks específicos para cada archivo binario y checks específicos para diferentes rootkits entonces ahora mismo lo que está haciendo es comprobar diferentes rootkits conocidos y lo que está haciendo es rootkit a rootkit hacer checks específicos para detectarlo el tema es el siguiente hay rootkits que sacan nuevas versiones que están más actualizadas que el propio rk hunter que consisten principalmente en saltarse los checks de rk hunter por lo tanto cuando ahí pone not found lo que está diciendo es que rk hunter no ha encontrado el rootkit o porque no está o porque el rootkit está en una versión más reciente que la de rk hunter actualizada para no ser detectado y bueno hace luego otra ronda de checks tiene checks bastante bastante profundos si en algún caso diese un warning de iRootkit ya es responsabilidad del administrador decidir qué hacer decidir si formatear o no entonces tienes aquí un ejemplo de una ejecución de rk hunter entonces los logs los logs son muy muy importantes suelen estar en la carpeta barra barra log aunque depende un poco del sistema y ahí suele haber archivos para diferentes logs entonces la idea es que el administrador de sistemas debería estar siempre muy atento de los logs para revisar qué es lo que ocurre hay diferentes archivos de logs para diferentes diferentes cosas que ocurren en el sistema como por ejemplo esos que son los que he considerado más importantes más útiles o más comúnmente usados y en cada uno de ellos hay información diferente entonces para que veáis un ejemplo de un log en tiempo real este no es el servidor de antes este es otro servidor que tengo yo en otro sitio entonces con tail-f voy a mostrar el contenido de un archivo el archivo es barralor barra 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 log barra out.log en este archivo estáis viendo las conexiones SSH los intentos de logueos que se están haciendo a mi servidor en tiempo real entonces cada línea que veis que está apareciendo es un intento de conexión que se está realizando ahora mismo podéis ver ahí desde qué IP se está realizando la conexión podéis ver qué usuario está haciendo para con qué usuario está intentando entrar como podéis ver se hacen peticiones continuamente depende de la hora del día pero aproximadamente dos peticiones por segundo tienes más archivos de log está los .log como el de antes el demon.log que tiene el log de algunos de los demos del servidor de programas que se ejecutan en segundo plano automáticamente está el messages que contiene mensajes de mensajes de diferentes aplicaciones un poco lo mismo que el demon.log se puede ver el contenido de esto con el comando de mes y syslog que contiene también el log de sistema que en general estos últimos tres esos últimos tres logs son muy útiles para detectar fallos en el servidor el servidor no arranca o hay algún daemon que no está funcionando correctamente o instala un programa o algún servicio y no se me ejecuta correctamente pues es muy importante ahora hay más ejemplos de cosas en las que es muy importante configurar correctamente los logs por ejemplo sftp por defecto sftp no tiene configurados los logs por lo tanto las acciones que se realizan a través de sftp no se incluyen en ningún archivo del log administrar y estar siempre atento de todos los logs puede ser muy difícil porque hay muchísimos logs generados continuamente día y noche por muchos programas sobre todo para servidores complejos que tengan muchos logs es completamente imposible estar al día de todos entonces lo mejor es dejar que otras herramientas se encarguen de filtrar los logs o de realizar acciones automáticamente entonces para esto os recomiendo fail to ban fail to ban es una herramienta genial porque es muy fácil de usar simplemente hay que instalarla y con eso ya funciona y es muy fácil de configurar la configuración por defecto ya es buena aunque se puede modificar pero la configuración por defecto ya funciona correctamente con fail to ban simplemente se instala apt-get install fail to ban y lo que hace este programa es que está continuamente escuchando en segundo plano está continuamente leyendo los archivos de logs y según lo que detecten esos archivos crea automáticamente reglas de IPTables para el puerto 22 SSH se configura que en un tiempo de 10 segundos en un en un rango de o sea en un tiempo de 10 segundos tres conexiones incorrectas pues cada vez que eso ocurra automáticamente se va a crear una regla que capa eso y bueno lo menciono porque es que es muy fácil de usar es muy útil y viene muy muy bien vale backups es creo que de lo más importante y de lo que menos importancia se nos suele dar realizar backups es lo más importante la idea es que si os hackear el servidor os debería dar igual es lo más importante entonces normalmente en un servidor se suelen tener cosas o privadas o cosas públicas si os borran una página web pues os da igual la página web es pública no da igual que lo hackee no van a ver más información de lo que ya podían ver si tenéis datos de carácter personal si tenéis cosas privadas contraseñas lo que sea ahí ya sí hay que tener más cuidado porque no queréis que un hacker entre y robe esos datos pero tema aparte el caso de WannaCry cuando hubo todo el tema de que muchísima gente perdió sus archivos porque se desinfectó su ordenador su servidor con WannaCry y perdió todos los archivos yo mi respuesta es pues nada formateo el ordenador vuelvo a instalar y restaura de un backup lo que necesites y la respuesta siempre era no tengo backup pues culpa tuya entonces para todo el que tenga un backup que me hackean formateo y restaura backup no hay más pero hay que seguir algunas reglas de uso común a la hora de crear un backup frecuentes crear un backup hace un año y todo lo que he hecho en el último año no tengo un backup pues hacer un backup cada cierta cantidad de tiempo para tener siempre la formación actualizada unidireccionales esto es importantísimo sobre todo tiene que ver con justo el siguiente punto que no se use sincronización en tiempo real hubo mucha gente que me dijo he perdido todo lo de mi ordenador por culpa de la WannaCry y no solo eso he perdido también todo mi Google Drive porque mi ordenador tenía una carpeta sincronizada de Google Drive se me encriptó esa carpeta y Google Drive dijo bueno pues lo voy a sincronizar entonces todos los archivos se perdieron todo Google Drive encriptado con el WannaCry que tengo mi ordenador ¿por qué? entonces para el tema de backups hacer el backup en local subirlo a remoto pero que no sea sincronización en tiempo real cada día por ejemplo se suba una copia y muy importante que la copia que se suba no sobreescriba la copia anterior sino que se vayan almacenando cualquier copia porque si hago una copia y es correcta y el día siguiente se hace un backup incorrecto con datos encriptados con un backup corrupto y al subirlo sobreescriba el backup anterior no sirve de nada para que se veáis una idea de la importancia de los backups no sé exactamente la cantidad lo cual es pero el CPD de la Complutense dedica una cantidad de espacio de almacenamiento de backups descomunal creo que la misma cantidad de espacio que tiene de almacenamiento normal mucho más que duplicado para el almacenamiento o sea para almacenamiento no para backups los backups es muy importante multiplicidad subir los backups a más de un sitio si lo subes a un solo sitio y ese sitio es hackeado no sirve de nada y sobre todo si se suben por técnicas diferentes entonces por poner un ejemplo hacer un programita que de vez en cuando haga un backup lo comprima y lo suba pones FTP a un servidor lo suba a Google Drive lo suba a otro sitio a otro sitio y eso ocurre cada día por ejemplo y lo más importante el backup ya realizado a ser posible que no se pueda reescribir desde el mismo sitio desde el que se realizaron es decir desde mi ordenador yo quiero hacer un backup quiero el backup lo subo una vez subido no soy capaz de modificar esos datos porque ya está subido eso es lo más importante entonces una forma muy fácil de hacer esto que es lo que hago yo lo que hago es que combino sincronización en tiempo real que no hay que hacerlo con otra cosa entonces al final pues no es tan malo uso Syncium es un programita que me sincroniza una carpeta de un ordenador con otro entonces una carpeta de mi ordenador siempre está sincronizada con una carpeta de mi servidor lo que hago es que cada no sé cada cuánto tiempo cojo toda esa carpeta la comprimo y la copio en otro sitio haga lo que haga en mi ordenador no voy a poder modificar los datos de la carpeta donde van los backups solo de la carpeta a la que yo subo el backup pero el backup luego lo muevo a otro sitio que no puedo tocar si en algún momento tengo un problema en mi ordenador ese problema no va a poder afectar a todos los backups que ya hay eso en el pasado entonces hay muchísimas formas estos son tres programas que no están pensados para hacer backups o sea si se quiere hacer backup lo mejor es usar un programa específico para hacer backup que se pueda configurar pero estos son programas que son fáciles de usar y que se pueden usar para hacer backups cutres pero fáciles y que funcionan bien entonces sincronización entre diferentes dispositivos de diferentes carpetas lo que hace es que se sincroniza carpetas entre varios dispositivos sin pasar por un servidor intermedio estilo Google Drive pero sin Google algo así entonces lo que ocurre es que todos los dispositivos se conectan a una red se encuentran entre sí y una vez se han encontrado la comunicación spirit-to-beer directa entre un dispositivo y otro dispositivo muy personal es FTP pues te conectas a un servidor subes la copia de seguridad así es RSync RSync es muy personalizable tiene una verdadera burrada de opciones y lo que consiste lo que hace RSync es que permite subir archivos bueno subir o bajar archivos a un servidor y permite especificar muchísimas opciones para personalizarlo y hacer solo copias o backups incrementales entonces tengo ya un backup y lo único que quiero es que en vez de subir otra vez todo quiero subir solo lo ha modificado pues RSync o quiero subir solo las cosas que se han modificado en el último día o pues RSync está muy bien para eso y para terminar seguridad física es un poco importante si se tiene un VPS porque un VPS que os habéis conectado antes está en Londres poco puedo hacer yo en ese VPS pero si tenéis un aparatito de estos si lo tenéis en vuestra casa pues a lo mejor da un poco igual porque en vuestra casa la seguridad es la de la puerta de vuestra casa dudo mucho que alguien vaya a entrar a vuestra casa pero si tenéis un servidor en otro lugar por poner un ejemplo los servidores que tenemos ahora mismo en LibreLab pero bueno justo ahora mismo me acuerdo que está funcionando pero cuando están funcionando tenemos unos apeladores que están en un despacho en el que entra muchísima gente puede entrar cualquier persona y puede hacer lo que quiera con ese servidor porque lo tiene o sea tiene acceso físico al servidor entonces hay que tomar medidas de seguridad extra para asegurarse de que no pase nada entonces encriptación de disco o cifrado de disco si el disco no está cifrado apagar ordenador poner un disco bootable un disco bootable o un live en un USB encender ordenador desde el pendrive y ver todos los datos todas las bases de datos contraseñas ver todo porque el disco no está cifrado si se tiene acceso al ordenador se tiene acceso al disco y ahí se puede ver todo poner una contraseña a la BIOS si no se pone una contraseña a la BIOS cualquier persona va a poder enchufar su pendrive entrar a la BIOS y hacer que se inicie el sistema operativo desde el pendrive entonces poner una contraseña a la BIOS para que no se pueda modificar la configuración de la BIOS y no se pueda poner una configuración menos segura de la que vosotros ponéis por defecto y muy importante tercer punto el orden de bootero no tiene ningún sentido hay mucha gente que me dice no es posible hackear mi portátil porque le he puesto contraseña a la BIOS entonces si le pongo contraseña a la BIOS no hay nada que puedes hacer entonces digo vale enchufo el pendrive enciendo enciendo desde el pendrive por defecto porque ya está configurado en la BIOS que le dé más preferencia al pendrive que al disco duro eso no tiene ningún sentido si se va a poner la configuración si se va a poner una contraseña a la BIOS que sea porque la configuración de la BIOS sea buena si la configuración ya es mala poner una contraseña solamente va a hacer que el que os quiera hackear no os dé el regalo de poner una configuración más segura entonces bootorder primero que ejecute lo que te que es el disco duro y o poner con menos prioridad o quitar directamente bootero desde DVD USB y cantados si se pueden llamar el ordenador o si se pueden abrir el ordenador y sacar el disco duro o si pueden abrir el ordenador y conectar dentro del ordenador algo y volver a cerrarlo pero lo que han conectado a lo mejor es ponernos un ejemplo conectar una tarjeta de red una tarjeta de red que no tenga acceso a internet porque sea a lo mejor un pincho wifi o lo que sea pero que ya es una tarjeta de red que vuestro sistema operativo va a reconocer y va a intentar usar o por ejemplo conectar por dentro del ordenador un pincho bluetooth que esté conectado con un teclado bluetooth con una pantalla bluetooth o con un sistema bluetooth vosotros tengáis que os permita controlar remotamente el ordenador vosotros entráis un día abrís el ordenador conectáis algo cerráis y os vais y cuando alguien defienda el ordenador remotamente lo vais a poder conectar lo vais a poder controlar entonces es importante a nivel físico que el ordenador esté cerrado que no se pueda abrir si no se tiene algún tipo de llave y que no se pueda sacar mover por poneros un buen ejemplo de que consiste esto los laboratorios es el mejor ejemplo todos los ordenadores están con una cadena de seguridad con un cantado por detrás para que no se puedan abrir cada ordenador con su cantado con su llave y toda la cadena de seguridad uniendo todos los ordenadores a la mesa bueno a la mesa no a otro sitio es un poco bueno pero vale un ordenador te lo puedes llevar pero llevarte tres o cuatro ordenadores encadenados entre sí ya no es tan fácil eso es un poco y bueno esto es un poco a nivel físico ¿alguien tiene alguna duda a nivel físico? ¿en la Raspberry no se puede toquetear el orden de la BI o si no se puede enseñar ¿verdad? creo que la Raspberry Pi solamente por defecto solo lo botea desde la microSD no tiene no tiene atracción pero a nivel físico se puede sacar la microSD instalar lo que quiero y volver a ponerlo o sacarlo copiar o por poner un ejemplo es un problema que tuve yo justo en esta Raspberry Pi y el apaño que tuve fue botear desde un USB haciendo un apaño raro el problema que tenía era que la microSD tenía una velocidad de escritura muy volenta entonces no me no me vaya para lo que quería necesitaba que el sistema operativo estuviese en un USB entonces lo que hice fue instalar el sistema operativo en el USB y luego en la microSD instalar un group que llevaba al USB entonces iniciaba iniciaba la microSD y luego iba al USB entonces eso sí me funcionó pero tiene sistema en un pendrive que la primera persona podía desconectar y hacer lo que quiera con él no tengo ni idea cómo funciona el tema de la BIOS en una de los USB la cosa es que nunca me lo he planteado así que pues eso ha sido todo si alguien tiene alguna duda que sea vale entonces vale para el puerto 22 SSH se configura que en un tiempo de 10 segundos en un en un rango de o sea si un tiempo de 10 segundos tres conexiones incorrectas pues cada vez que eso ocurra automáticamente se va a crear una regla que capa eso y bueno lo menciono porque es que es muy fácil de usar es muy útil y viene muy muy bien vale backups es creo que de lo más importante y de lo que menos importancia se nos suele dar realizar backups es lo más importante la idea es que si os hackear el servidor os debería dar igual es lo más importante entonces normalmente en un servidor se suelen tener cosas o privadas o cosas públicas si os borran en una página web pues os da igual la página web es pública no da igual que lo hackee no van a ver más información de lo que ya podían ver si tenéis datos de carácter personal si tenéis cosas privadas contraseñas lo que sea a ella sí hay que tener más cuidado porque no queréis que un hacker entre y robe esos datos pero tema aparte el caso de Wannacray cuando hubo todo el tema de que muchísima gente perdió sus archivos porque se desinfectó su ordenador su servidor con Wannacray y perdió todos los archivos yo mi respuesta es pues nada formateo el ordenador vuelvo a instalar y restaura de un backup lo que necesites y la respuesta siempre irá no tengo backup pues culpa tuya entonces para todo el que tenga un backup que me hackean formateo y restaura backup no hay más pero hay que seguir algunas reglas de uso común a la hora de crear un backup frecuentes crear un backup hace un año y todo lo que he hecho en el último año no tener un backup pues hacer un backup cada cierta cantidad de tiempo para tener siempre la información actualizada unidireccionales esto es importantísimo sobre todo tiene que ver con justo el siguiente punto que no se use sincronización en tiempo real hubo mucha gente que me dijo he perdido todo lo de mi ordenador por culpa de Wannacray y no solo eso he perdido también todo mi Google Drive porque mi ordenador tenía una carpeta sincronizada de Google Drive se me encriptó esa carpeta y Google Drive dijo bueno pues lo voy a sincronizar entonces todos los archivos se perdieron todo Google Drive encriptado con el Wannacray que tengo mi ordenador ¿por qué? entonces para el tema de backups hacer el backup en local subirlo a remoto pero que no sea sincronización en tiempo real cada día por ejemplo se suba una copia y muy importante que la copia que se suba no sobreescriba la copia anterior sino que se vaya relacionando copia y otra copia porque si hago una copia y es correcta y el día siguiente se hace un backup incorrecto con datos encriptados un backup corrupto y al subirlo sobreescriba el backup anterior no sirve de nada para que se veáis una idea de la importancia de los backups no sé exactamente la cantidad pero el CPD de la Complutense dedica una cantidad de espacio de almacenamiento de backups descomunal creo que la misma cantidad de espacio que tiene de almacenamiento normal mucho más que duplicado para el almacenamiento o sea para el almacenamiento no para backups los backups es muy importante multiplicidad subir los backups a más de un sitio si lo subes a un solo sitio y ese sitio es hackeado no sube de nada y sobre todo si se suben por técnicas diferentes entonces por poner un ejemplo hacer un programita que de vez en cuando haga un backup lo comprima y lo suba pones FTP a un servidor lo suba a Google Drive lo suba a otro sitio a otro sitio y eso que ocurra cada día por ejemplo y lo más importante el backup ya realizado a ser posible que no se pueda reescribir desde el mismo sitio desde el que se ha realizado es decir desde mi ordenador yo quiero hacer un backup quiero el backup lo subo una vez subido no soy capaz de modificar esos datos porque ya está subido eso es lo más importante entonces una forma muy fácil de hacer esto es lo que hago yo lo que hago es que combino sincronización en tiempo real que no hay que hacerlo con otra cosa entonces al final pues no es tan malo uso Syncium es un programita que me sincroniza una carpeta de un ordenador con otro entonces una carpeta de mi ordenador siempre está sincronizada con una carpeta de mi servidor lo que hago es que cada no sé cada cuánto tiempo cojo toda esa carpeta la comprimo y la copio en otro sitio haga lo que haga en mi ordenador no voy a poder modificar los datos de la carpeta donde van los backups solo de la carpeta a la que yo subo el backup pero el backup luego lo muevo a otro sitio que no puedo tocar si en algún momento tengo un problema en mi ordenador ese problema no va a poder afectar a todos los backups que ya he hecho en el pasado entonces hay muchísimas formas estos son tres programas que no están pensados para hacer backups o sea si se quiere hacer backup lo mejor es usar un programa específico para hacer backup que se pueda configurar pero estos son programas que son fáciles de usar y que se pueden usar para hacer backups cutres pero fáciles y que funcionan bien entonces sincronización lo que os he comentado antes sincronización entre diferentes dispositivos de diferentes carpetas lo que hace es que se os sincroniza carpetas entre diferentes dispositivos sin pasar por un servidor intermedio estilo Google Drive pero sin Google algo así entonces lo que ocurre es que todos los dispositivos se conectan a una red se encuentran entre sí y una vez se han encontrado la comunicación es peer-to-peer directa entre un dispositivo y otro dispositivo muy personalizable es FTP pues te conectas a un servidor subes la copia de seguridad así R-Sync R-Sync es muy personalizable tiene una verdadera burrada de opciones y lo que consiste lo que hace R-Sync es que permite subir o bajar archivos a un servidor y permite especificar muchísimas opciones para personalizarlo y hacer solo copias o backups incrementales entonces tengo ya un backup y lo único que quiero es que en vez de subir otra vez todo quiero subir solo lo modificado pues R-Sync o quiero subir solo las cosas que se han modificado en el último día o bueno es que R-Sync está muy bien para eso y para terminar seguridad física es poco importante si se tiene un WPS porque el WPS que se lo habéis conectado antes está en Londres poco puedo hacer yo en ese WPS pero si tenéis un aparatito de estos si lo tenéis en vuestra casa pues a lo mejor da un poco igual porque en vuestra casa la seguridad es la de la puerta de vuestra casa dudo mucho que alguien vaya a entrar a vuestra casa pero si tenéis un servidor en otro lugar por poner un ejemplo los servidores que tenemos ahora mismo en LibreLab que bueno justo ahora mismo me acuerdo está funcionando pero cuando están funcionando tenemos unos operadores que están en un despacho en el que entra muchísima gente puede entrar cualquier persona y puede hacer lo que quiera con ese servidor porque lo tiene o sea tiene acceso físico al servidor entonces hay que tomar medidas de seguridad extra para asegurarse de que no pase nada entonces encriptación de disco o cifrada de disco si el disco no está cifrado apagar el ordenador poner un disco muteable un disco muteable o un live en un USB encender el ordenador desde el pendrive y ver todos los datos todas las bases de datos contraseñas ver todo porque el disco no está cifrado si se tiene acceso al ordenador se tiene acceso al disco y ahí se puede ver todo poner una contraseña a la BIOS si no se pone una contraseña a la BIOS cualquier persona va a poder enchufar su pendrive entrar a la BIOS y hacer que se inicie el sistema operativo desde el pendrive entonces poner la contraseña a la BIOS para que no se pueda modificar la configuración de la BIOS y no se pueda poner una configuración menos segura de la que vosotros ponéis por defecto y muy importante tercer punto el orden de boteo no tiene ningún sentido hay mucha gente que me dice no es posible hackear mi portátil porque le he puesto contraseña a la BIOS entonces si le pongo contraseña a la BIOS no hay nada que puedes hacer entonces digo vale enchufo el pendrive enciendo y enciendo desde el pendrive por defecto porque ya está configurado en la BIOS que le dé más preferencia al pendrive que al disco duro eso no tiene ningún sentido si se va a poner la configuración si se va a poner una contraseña a la BIOS que sea porque la configuración de la BIOS sea buena si la configuración ya es mala poner una contraseña solamente va a hacer que el que os quiera hackear no os dé el regalo de poner una configuración más segura entonces bootorder primero que ejecute lo que tengáis en el disco duro y o poner con menos prioridad o quitar directamente boteo desde DVD USB y candados si se pueden llamar el ordenador o si se pueden abrir el ordenador y sacar el disco duro o si pueden abrir el ordenador y conectar dentro del ordenador algo y volver a cerrarlo pero lo que han conectado a lo mejor es ponedos un ejemplo conectar una tarjeta de red una tarjeta de red que no tenga acceso a internet porque sea a lo mejor un pincho wifi o lo que sea pero que ya es una tarjeta de red que vuestro sistema operativo va a reconocer y va a intentar usar o por ejemplo conectar por dentro del ordenador un pincho bluetooth que esté conectado con un teclado bluetooth con una pantalla bluetooth o con un sistema bluetooth vosotros tengáis que os permita controlar remotamente el ordenador vosotros entráis un día abríis el ordenador conectáis algo cerráis y os vais y cuando alguien defienda el ordenador remotamente lo vais a poder conectar lo vais a poder controlar entonces es importante a nivel físico que el ordenador esté cerrado que no se pueda abrir si no se tiene algún tipo de llave y que no se pueda sacar mover por poneros un buen ejemplo de que consiste esto los laboratorios es el mejor ejemplo todos los ordenadores están con una cadena de seguridad con un cantado por detrás para que no se puedan abrir cada ordenador con su cantado con su llave y toda la cadena de seguridad uniendo todos los ordenadores a la mesa bueno a la mesa no a otro sitio es un poco bueno pero pero vale un ordenador te lo puedes llevar pero llevarte tres o cuatro ordenadores encadenados entre sí ya no es tan fácil eso es un poco y bueno esto es un poco a nivel físico ¿alguien tiene alguna duda de a nivel físico? en la Raspberry no se puede toquetear el ordenador de la BI o si no se puede enseñarla creo que la Raspberry Pi solamente por defecto solo mutea desde la micro USB no tiene no tiene atracción pero a nivel físico se puede sacar la micro USB instalar lo que quiero y volver a ponerlo o sacarlo copiar o por poner un ejemplo es un problema que tuve yo justo en esta Raspberry Pi y el apaño que tuve fue mutear desde un USB haciendo un apaño raro el problema que tenía era que la micro SD tenía una velocidad de escritura muy volenta entonces no me no me vaya para lo que quería necesitaba que el sistema operativo estuviese en un USB entonces lo que hice fue instalar el sistema operativo en el USB y luego en la micro SD instalar un group que llevaba al USB entonces iniciaba iniciaba la micro SD y luego iba al USB entonces eso sí me funcionó pero tiene sistema en un pendrive que la primera persona podía desconectar y hacer lo que quiera con él no tengo ni idea de cómo funciona el tema de la BIOS y en una de las redes la verdad es que nunca me lo he planteado así que pues eso ha sido todo si alguien tiene alguna duda que sea aplausos 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 aplausos